¡Hola muchachos! Bienvenidos a un nuevo video del canal, en esta ocasión les traigo este chinganchísimo especial de todas las películas superhéroes que llegarán en este año 2020 Sí, parece que los superhéroes seguirán y seguirán y seguirán hasta que algún día dejen de hacer dinero, supongo Porque así suele pasar cuando un concepto de películas se vuelve populachón, se empieza a llenar de un montón de propuestas similares Hasta que llega el punto en el que se desbarata, esto ha pasado siempre en la historia de la cinematografía Hemos tenido westerners, una temporada donde todo era western, todo era películas de vaqueros Temporada donde todo era películas de terror, slashers, wey, ochentas Y noventas donde todo era películas de acción Entonces ahora estamos en dos miles de películas de mierda, ¿no? Pero ahora estamos en una etapa de películas de superhéroes donde entramos gracias a que ya había películas de superhéroes Pero hasta que Marvel impuso esto como un super mega negocio Se vino todavía más la popularidad de los superhéroes, ¿no? Haciéndolos accesibles para mucho más público De allí a que sigamos teniendo cada año un montón de ofertas Este año tenemos algunas bastante interesantes Aunque es curioso, hay mucha protagonizada por mujer Que esto no sucedía hace un par de años No pasaba esto Este es como el año de las superhéroinas Lo cual le parece bien, está correcto Hay que tener variedad de conceptos de películas Pero así empezó el declive Pero así empieza el declive Cuando ya empiezan a meter un poco de cosas variables Que no van con el concepto original de superhéroes Es cuando empieza a irse un poco para abajo el asunto Pero bueno, vamos a hablar de cada una de las cintas Con su respectiva fecha que va a llegar Un poco de curiosidades, un poco de la historia de las mismas Y chismorreo interesantón definitivamente en este especial Así que comencemosle pues, que pronto es tarde Como yo, iniciamos Por la que llega primero en este año Probablemente sí es la primer película superhéroes Entre comillas Si la podemos denominar como tal Bueno, provienen de personajes de cómics Provienen de personajes de DC De ahí el cliente dentro del club Aunque no necesariamente Parezca una película de superhéroes Sobre todo porque es protagonizada por una villana Sí, por Harley Quinn Sí, me refiero a Beards of Prey And the Phantom of the Anticipation of Harley Quinn Sí, Aves de Presa O la fabulosa emancipación de una Harley Quinn Así dice en español Chingosísima la película Ya está por estrenarse, está muy cerca Estamos ya prácticamente días Próximamente verán mi reseña Aún no puedo hablar de la misma Ya la vi Pero aún no puedo hablar de la misma Porque firmé un embargo Y cuando firmas el embargo No puedes decir nada Así que solamente puedo decir Que sale el 7 de febrero Relativamente ya está cerca De hecho Están checando siempre en mi Facebook Porque bueno, siempre estoy regalando pases Para distintas películas Esta puede ser una de ellas En el caso de esta película Después de lo que pasó con Susa Squad Y que en sí fue exitosa Lo único que le gustó mayormente a la gente Fue Harley Quinn Se le ocurre a la compañía Hacer una versión De aves de presa Pero meten a Harley Quinn Cosa que aquí es como de ¿What? ¿Por qué? ¿No? Pero bueno Fue su decisión Meter a Harley Quinn En este grupo De sub-heroínas ¿No? No sé por qué motivo Porque recordemos Que había varios proyectos De Harley Quinn Como aves de presa E incluso una película propia De Harley Quinn Con el Joker Pero todos estos proyectos Terminaron quedándose descartados Y decidieron meterla en este No sé por qué motivo Pero bueno Fue decisión de ellos ¿No? Y bueno Este Desde los trailers Podemos ver que es muy parecida A Susa Squad Ya verán el resultado Muy pronto Verán mi reseña También muy pronto Al respecto de la misma Y pues ¿Qué más puedo decir? No puedo hablar mucho más Aparte de lo que hemos visto En los trailers Salvo que Habrá gente Que la está esperando mucho Estoy muy seguro Que habrá gente Sobre todo Por ver de vuelta A Marco Trovi Que era lo único Neta que brillaba De Susa Squad Porque todo lo demás Era de Ay joder Aunque Hay una cosa Si voy a saber Susa Squad De vuelta No es muy Buena que digamos ¿No? O sea Es como de Oish ¿No? Entonces Ya veremos A ver qué tal Le resulta Irle a esta película Me gustaría saber Su opinión Si piensan Ir a ver esta Este Si la están Esperando Porque como que No he visto Una aceptación Tan masiva O positiva Como si la hubo En su momento Por Susa Squad ¿No? Claro Tenía muchos más Personajes icónicos Y tenía Al chingosísimo Aguasón De Jared Leto ¿No? Entonces Claro que Pues iba a estar Pocamadre Claro que sí Entonces Obviamente Al final no fue así ¿No? Al final no fue así Pero bueno Lo intentaron El chiste Es que Esta película Es la primera Que llega Siempre se dice Que proyectos Que llegan Los primeros meses No son de lo mejor Ya veremos Cómo le termina Yendo a esta película En taquilla Y próximamente Podrán ver Mi respectiva reseña Donde hablé Al respecto De todos los detalles De la misma Así que Estren al pendiente De hecho la reseña Va a salir Un día antes Del estreno Un día antes Entonces Estren al pendiente Próximamente Díganme si piensan Ir a verla Si les tienen La expectativa Todos Ya saben Siempre me lo pueden Decir en los comentarios Y bueno Pasémosle A la siguiente Si es la La Película que continúa Después de De su poder Después del estreno De Harley Quinn Es esta Bloodshot Protagonizada por el chingosimo Bean Diesel Que esta película Se basa En un cómic De Un personaje Bastante Chingosísimo Y violento El gran problema Y que me quedé Con el ojo cuadrado De no mames Wey Como es posible La hicieron PG-13 O sea Es decir La hicieron Para mayores De 13 años Y no es Raider R Cuando la película Más bien Cuando la película Cuando el cómic Es súper Mega violento Y toman la decisión De hacerla Para Adolescentes Es un Gran error Esta película Tenía que haber Sido Raider R Pero Obviamente Hicieron algún tipo De estudio Se dieron cuenta Que la película Tiene altas posibilidades De que le vaya De la chingada De allí A que hayan Censurado la misma Porque El plan original Es que fuera Raider R Y bueno Estrena el 13 de marzo Tenemos Casi 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 Tenemos una película De superiores Por mes En febrero Harley Quinn En marzo Tenemos esta película Y así Casi 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 Una Por mes 13 de marzo Es una fecha Donde normalmente No hay tanto Material De superhéroes Ni tantas películas Entonces decir que Es una fecha Donde tiene un poco Más oportunidad De funcionar Este proyecto Lo que a mi Si me preocupa El hecho Es de Que la hayan Censurado Desde Antes del Estreno Ya están Anunciándonos Que va a estar Censurada Es decir que La idea original Es que fuera Para mayores De 18 Y ahora Está resultando Que va a ser Para adolescentes Cosa que Híjole Ya no me pinta Muy bien Sobre todo Porque veías El trailer Y veías Como a este Wey le disparaban Y le volaban La mitad De la jeta Y se le volvía A reconstruir Ahora Como le van a hacer Con esas escenas Las van a quitar O las van a eliminar Porque este Wey Lo que hace Es reconstruirse Pero si Sangraba Y se desbarataba Y esa es la base De su poder Como puedes armar Algo En PG-13 Donde un personaje Su poder es Que se vuelva a armar De sus entrañas Me parece Muy pendejo Es un gran Gran error El que han cometido Pero como dije antes Es probable Que ellos sepan Que esto Va tirando Corriendo A ser un fracaso Me imagino Que ya han de haber Hecho pruebas Y saben que Va a ser un fracaso Y la mejor Idea es Abrirla Más público Para ver si Si logran Juntar Más dinero De recaudación Al tener Muchos más Jóvenes La oportunidad De verla Porque al ser La Raider R Para mayores De 18 años En Estados Unidos Se limita muchísimo Aquí en México Llegaría como B-15 Porque las reglas Son diferentes Pero de todos modos En Estados Unidos Donde es donde más Se suma La recaudación Afectaría muchísimo De allí Es que hayan decidido Hacer la PG-13 Creo que Es el peor error La película pintaba muy bien Se ve interesante El personaje es llamativo Es un muy buen cómic Si nunca lo han leído Leanlo Está chingón Pero Ahora Terminaron arruinando La adaptación Aunque Puede ser una patada De ahogado Porque probablemente Ya sepan que está Vinculada a la película Y va a fracasar De allí a que hayan convertido Todo el proyecto En PG-13 Para poder obtener Por lo menos Dos pinches pesos Probablemente Esa salida Probablemente Así que Bonita chinga Yo esperaba mucho De este proyecto Bueno no mucho Pero esperaba algo decente O algo aceptable Ahora que sabemos esto Es como de Híjole Ya se fue para abajo Bonita chinga Pero bueno Estaremos al pendiente Definitivamente De cuando está disponible Claro que si Y bueno Pasemos a la otra Gran sorpresa Si después de años de espera Por fin Disney Ahora que es dueña De la ya no 20th Century Fox Ya no se llama Fox Ahora se llama The 20th Century Y nada más Si le quitó el Fox Bonita pinche historia Pero así fue Y que compró esta compañía Y tenían guardado Esta película Que supuestamente Tenían que regrabar La ve a Disney Y dice A ver un momento Porque la van a regrabar Cual es la versión Que existe Le muestran las dos versiones Existentes Y dice La mejor versión Es la primera Porque la querían regrabar No pues que la compañía Decía que No parecía Superhéroes Pues eso es lo que La hace especial Que se vea Que no es de superhéroes No Saquemosla así Claro Hay de dos sopas O tiene posibilidades O es tremenda mierda Y de todos modos Decidieron sacarla Es una de esas dos Eso es definitivo No sabemos cual es Estran al 3 de abril Es una fecha Que de hecho Va a competir Con el remake De Resident Evil 3 No tiene nada que ver Con el cine Pero bueno Compite con el videojuego De Resident Evil 3 remake Que sale el mismo día El test de abril Así que yo voy a estar jugando Resident Evil Cuando esto estrene Pero bueno Quizás Probablemente la vaya a ver antes Así que Siempre tendré mi reseña Unos días antes Del estreno Probablemente Y bueno Sacar un nuevo trailer Se ve bastante bien Se ve mucho mejor De lo que yo esperaba El trailer utiliza Escenas que no habían mostrado Donde los personajes Utilizan sus poderes Quizás no de manera Masiva Pero los utilizan Y quizás ese era el detalle Me imagino que han de haber querido Que los personajes Utilizaran más tiempo Sus poderes Y que tuvieran Más escenas de batallas Cuando la película Obvio No tiene esto Solo al final Los personajes Utilizan sus poderes Pero ese era El concepto Que se había planeado Desde un principio Así que tampoco esperen Que vaya a ser Una película típica De superhéroes En la que todos estos Van a tener un chingo De combates O un montón de escenas Con CGI No Es más Una película de terror De hecho tiene una influencia Muchísimo A Freddy Krueger Sobre todo A la tercera película De Freddy Krueger De Dream Warriors Donde era un grupo De adolescentes Que estaban en un manicomio Es muy muy parecida Y hace referencia A esta película En montón de ocasiones Lo cual está chido Me gusta que retome El director Elementos de terror De la vieja escuela Está padre Y bueno Revisé el trailer Ahí mostré Los nombres de todos Los personajes Son personajes muy importantes Icónicos De las franquicias De The New Mutants De esos nuevos mutantes Y están muy chidos Solo espero que el resultado Por lo menos sea aceptable Eso ya va a ser decisión Definitivamente Del público A ver que tal resulta El director dijo Que esta versión Que se va a lanzar Es el primer corte Sin las modificaciones Que le había pedido A la Fox O sea Que es la primera versión Que le entregó Y que supuestamente El público En ese entonces Había quejado De que no era tan terrorífica Y que tampoco Era una película Super Entonces Vamos a ver Que tal resulta El chiste Es que por fin Va a salir Había siempre la polémica De que si la iban a lanzar O no la iban a lanzar Pues si Si la van a lanzar Ya por fin es oficial Había rumores De que la iban a sacar Directamente en Disney Plus Pero no Disney le vio potencial Y lanzan peores películas Hemos visto Películas hechas con Menos de 10 millones De dólares Y la sacan en cine Por eso Disney dijo Ni madres Esto lo sacamos Igual chicle y pega Sobre todo porque Sale un personaje muy icónico Como Magic Que saca hasta su poder De la espada del alma Y todo eso Eso ¿Por qué diablos No lo habían promovido? Dios me parece muy pendejo La Fox Está muy muy pendeja Para promover las cosas Pero en fin Tengo expectativas No muy altas Creo que eso es lo importante No tener tanta expectativa De esta película O sea estar como al límite Hasta el básico Porque si te emocionas mucho Puede llegar a ser recepcionante Igual Si tienes límites bajos Quizás si te sorprende Y termina siendo Una experiencia Entre comillas Aceptable Ya veremos Aunque siguiendo el camino De las películas Que la Fox ha estado guardando Y que ahora lanzó Disney Todas han sido bodrios Cosa que me preocupa Pero bueno Ya veremos Pasemos a la siguiente Muy esperada De cierta manera Black Widow Es curioso Es una película Que nos va a contar ¿Qué es lo que pasó En cierto momento En el que Black Widow Este Fue a este lugar De vuelta a Rusia Que se menciona Incluso en Avengers Endgame Pero no hay tanto Interés del público Es como Un poco machista El asunto Porque es protagonista La mujer No hay tanto interés De la gente Eso me parece Super machista ¿No? Pero se está reflejando Muchísimo La gente está poco Interesada En la película El último trailer Que a pesar de que Nos muestra A Taskmaster Y más escenas De la película No hubo casi Interés de la gente Es como si No pensaran Ver la película Y se me hace chafa ¿No? Porque Black Widow Es un personaje Que a pesar de que Ya murió Nos puede contar La historia De lo que pasó E incluso Darnos hasta pistas De a futuro Del universo de Marvel Cosa que me parece Muy importante Pero bueno No sé qué pasa Con la gente ¿No? Y bueno Estrena El primero de mayo Chingoncísimo Así Aquí va a estrenar Antes Va a estrenar El día del niño Que aquí es el 30 de abril El día del niño Aquí va a estrenar Antes Siempre es así Pero bueno Está dentro De las fechas De estrenos normales De las películas De Marvel Siempre se estrenan En este mismo mes Siempre 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 Todas 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 Entonces está dentro Del mismo periodo De estreno De las demás cintas ¿No? Lo cual está bien Porque los chiquillos Pues los llevan al cine Por esos días Y es una temporada Adecuada Donde bueno También hay cierto Aprecio económico O sea Cierta cantidad De económica Que no pasa Tanto con los primeros meses Del año Cabe aclarar ¿No? Curiosamente Marvel si la sabe ¿No? Y bueno ¿Qué más podríamos decir Aparte de la película? Ya hemos visto el trailer Este Sale de Red Guardian Se ve interesante Tiene elementos Que podrán valer la pena Pero yo también Como lo vuelvo a decir He visto que no ha tenido Mucha buena aceptación De la gente No sé por qué motivo O sea Quizás no es tan atractiva Al ser Black Widow O quizás falta Algún elemento Estoy seguro Que están guardando Un as bajo la manga No creo que lo que Nos hayan mostrado Sea todo lo que Vamos a ver en la película Hay algún elemento Sorpresa Que van a sacar Para hacer el boost O que jade la película De cierta manera Al final Estoy muy seguro Se rumora Que aparecerá O tendrá cierta presencia Robert Downey Jr Se rumora Entonces Si él llega A volver a aparecer Aquí como Iron Man De alguna manera Con eso van a asegurar De que Por lo menos Los fanáticos Que no pensaban verla Vayan De cierta manera Al cine Entonces Puede ser Se rumora Que está dentro Del elenco Entonces vamos a ver Que tal resulta Aún no sabemos Quien es Tuxmaster Yo digo que va a ser Una Black Widow O la hermana De 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 la viuda De De Natasha O Un hermano De ella Estoy seguro Que tiene que ser Algún tipo De consanguíneo O familiar Por el hecho En el que se maneja La trama Donde aparece su padre Estoy seguro Que tiene que haber Algún motivo De ese tipo Puede ser No estamos seguros Estoy especulando Pero sin duda Me parece interesante El Tuxmaster No me gusta mucho El diseño Pero igual Peor es nada Definitivamente Pero bueno Esas películas esperadas Yo definitivamente No me la voy a perder Pero yo veo En el público en general Que hay muy poca Muy poco hype Muy poca atracción Porque ver la película No se por que motivo Pero me parece machista Que al ser protagonizada Por una mujer No haya tanto interés Digo Si fueran a ver La Capitana Por que no ver esto Si la Capitana Era super mamona Pero bueno Así es la gente Bueno Pasemos a otro caso En el caso De la señorita Wonder Woman Wonder Woman 84 Claro que si Con la señorita Galgado La piruetisima De Galgado Que es una de las películas También más esperadas De este año De super héroes Bueno super heroína En este caso Y este Ya tuvimos un tráiler Va a salir otro tráiler En el cual ya vamos a poder ver A Cheetah Y a más elementos De la historia No han querido contarnos mucho De hecho No estoy seguro Si desde el tráiler Nos vayan a contar La explicación De ciertas sorpresas O vayan a reservar Algunas de estas Para la película Aún no estoy seguro Todavía no lo sabemos La película estrena El 5 de junio O sea Falta algo de tiempo Pero lo curioso Es que la película Ya está totalmente terminada Ya hicieron varias transmisiones De prueba De la misma Y ya Llegó a un punto De aceptación En el cual El estudio Está Acorde A lanzarla De esa manera De hecho Se filtró ya Toda la historia Existe un video Aquí en el canal Donde cuento Toda la historia De la película Porque alguien Que fuera a transmisión De prueba Pues contó todo el chisme Y ha soltado Toda la trama Entonces Pues ya está Por aquí en el canal Si quieren saber Todos los chismes De toda la historia Pues aquí ya lo pueden encontrar El hecho de la explicación De como aparece Clark Trevor Se supone que había muerto Hay una explicación De esto Muy interesante Que conlleva la historia Sin duda alguna Está muy bien hecha Sin llegar a espolear Absolutamente nada Está muy bien hecha Es una buena película Está bien manejada Tiene un muy buen ritmo Y es de esas Que van a ser imperdibles O sea Están demasiado bien hechas De hecho El ritmo Es igual o mejor Que el de la primera película Y si la primera Le fue bien A esta le va a ir Mucho mejor Porque es mucho más interesante Y tiene muchos más elementos De acción Que eso me gustó Y están bien justificados O sea Está bien hecha La película Todos los elementos De la trama Tienen una justificación Apropiada Que eso a veces En películas Se puede hacer Como que Nos vale madre Y en esta película Todo está muy bien cuidado O sea Todos los elementos Y es entretenido Entonces Creo que cumple Muy satisfactoriamente Son de esas películas Que va a ser Imperdible Definitivamente Tras saber Toda la historia Ya queda claro Que es de esas Que no nos vamos A poder perder Sobre todo Por la armadura De Caballero De Zodiaco Claro que si Sagitario Mira Sagitario Va a sacar la flecha Pero bueno Esas películas Que más esperamos De superhéroes De este año Prometen mucho Y por lo que les puedo decir Es una gran película Así que Imperdible Definitivo Y bueno Pasemos a la otra Sorpresa De este año Con el señorito Jared Leto Si dijo A ver Si no me van A invitar de vuelta A ser el Guasoncle Y odio a Joaquín Phoenix Va a ser mi propia película En la que yo soy Un pinche vampiro El muerde almohadas Claro que si Así se llama Esta versión El muerde almohadas De Jared Leto Claro que si Unos ciertos Morbius Y bueno Viene producida Por el chingosísimo De Aviarat Personaje villano Evidentemente De Spider-Man Un spin-off Y salió el primer tráiler Lo curioso es que No tenemos pósters O sea No hay pósters Ni imágenes promocionales Pero lanzaron un tráiler Eso me preocupa un poco Cuando una película No tiene ¿Cómo se le puede decir? Estas niveles De anuncio De producción O sea Como trae Tráiler sí Pero no como pósters Promo steals Y esas cosas Quiere decir que La película Aún está En fase De edición Aún no eligen Qué se va a quedar Y qué no Por eso no han sacado Nada de estos elementos Entonces quiere decir Que aún están Batallándole con la misma Y eso es preocupante Porque si ya sacaron Un tráiler Pero no han sacado Imágenes de producción Quiere decir Que el resultado final De la película Puede variar En todo sentido Esa es la explicación En todo sentido Y eso es algo No muy bueno Que digamos ¿No? Hay una curiosidad Si sale una escena En la que aparece Un Spider-Man Pero ni siquiera Usaron un pinche render Del Spider-Man De Tom Holland Cabrón Usaron un render Del Spider-Man De Playstation Con el skin Del personaje De Spider-Man De Sam Raimi O sea No mames cabrón Terrible Se hizo que Sony Bonita chingadera Claro El que aparezca Spider-Man Aquí nos dice Que está conectado De cierta manera Con el trepamuros Pero no queda claro El hecho De por qué Utilizaban Esa imagen ¿No? O sea Dijeron como Bueno Que quede ahí Que es como ambiguo Quizás quisieron dejarlo Que no quedara Muy claro A cuál Spider-Man Se conecta Asumo Porque no se entiende Otra cosa Sin duda alguna O es una idea Muy genial O está muy pendejo El que eligió El concepto Del Spider-Man Que ponera de fondo No lo sabemos El chiste Es que Nos confundió a todos Y aún no sabemos Ni qué pensar Y es probable Que incluso Ni los creadores De la película Sepan Sobre todo Por lo que les digo Que no han decidido Qué van a hacer Con la película Y Ya no falta Tanto tiempo La película estrena El 31 de julio Es decir Que no está Tan lejana Como para que No hayan decidido Conceptos de arte Ni personajes Ni escenas Ni finales Ni nada Cosa que es interesante Se rumora Que podrían sacar La Raider R Se rumora Pero También esa puede ser Otra de las decisiones Que estén tomando Para hacerla Mejor PG-13 Y no Raider R Ya veremos La decisión Está totalmente En el estudio Aunque no me extrañaría Que fuera PG-13 Como siempre Por el hecho De que Venom También se lanzó Como PG-13 Entonces Puede ser Que se va a lanzar De esa misma manera Para no arriesgar Y recuperar el dinero Muy probablemente Pero bueno Al menos El aspecto Se ve padre Cuando ya se ha transformado En Morbius Se ve bien Aunque Solo estamos viendo De lado El personaje del cómic No tiene esos bigotes Y ya viéndolo de frente Puede verse culero Esta imagen de lado No se ve tan mal Pero ya viéndolo de frente Que no hay un solo frame Del personaje completo De frente Ni de pie Ni de nada Hasta no verlo así No podemos cantar victoria Aquí se ve bien Pero solo estamos viendo Un porcentaje del rostro ¿No? En referencia al cómic Ya viéndolo completo Ese ya puede ser otra cosa Así que Ya veremos El chiste es que Tardará por lo menos Unos dos meses En llegar a ver Otro nuevo avance Así que Hasta que no podamos ver Un poco más Y tengamos pósters Pues por ahora no sabemos Para donde va la película Todavía está en decisión Y eso que no falta Tanto tiempo Pero bueno Chingoncísimo Definitivamente Hay morbo Por verla Sí O sea Va a ser una película Que vamos a ver Independientemente De si Va a estar chingada o no Bueno Simplemente por el hecho De que Es morbo de Morbius Claro que sí ¿No? Y bueno Pasemos a la otra Película Que está en este año Venom 2 Sí De hecho Actualmente Aún está en filmaciones Todavía no terminan De grabarla Estaban grabando Desde el año pasado En este año Iniciaron hace Unas semanas Apenas a grabar Sí Una semana Unas semanas Dos Dos semanas Empezaron a grabar De vuelta Y Este Regresa Tom Hardy Y bueno Este Es dirigida por Andy Serkins Está en esta ocasión El director de la primera No quiso regresar Dijo PG-13 Y nomás la gente Se interesa Creyendo que va a ser Raider R Y a la hora del estreno Toma la cabrón Pues no La película está en el 2 de octubre Escogieron esta fecha Curiosamente Pues para aprovechar Halloween ¿No? Que creo que no es Mala idea O sea Nanzar en octubre Con un personaje Que es de cierta manera Terrorífico Y para Halloween Bueno Pues funciona Chicle y pega Claro que sí ¿No? Entonces Si funcionaría adecuadamente Me imagino que la idea es Sacar merchandise De disfraz Y todo De Venom Y de los demás personajes De la película Es muy probable Así que va por ese lado Ya veremos No se ha mostrado Mucho de la película De hecho Todo lo que había publicado Tom Hardy En su Instagram Todo lo borró Todo Todo lo ha terminado borrando Y no ha dejado Que Este Que veamos nada Recientemente Salió esta imagen De Carnage La publicó El sitio Comic book Y después terminó Borrándola Supuestamente Se decía Que esta imagen Es el primer aspecto Del diseño De Carnage En la película Puede ser Se parece un poco A Venom Se parece un poco Fíjense Se parece Un poquito O sea El diseño Es muy parecido Y se dice Que es el primer arte conceptual Del Del personaje Y que así Se va a ver En la película El actor Woody Harrelson Ya está Ya estuvo grabando Y sigue grabando La película En la actualidad Que él va a interpretar A Carnage Es decir Que si va a salir Pero No nos han mostrado Nada de la historia Ni nada de los elementos Y es la primera vez Que se filtra una imagen Del supuesto Carnage Claro Aún no es oficial Ni ha salido Pero si así Se va a ver No está tan mal De hecho Me gusta la idea Que tenga los ojos Más como una avispa Como un híbrido Entre Spider-Man Y ciertos toques De Venom Entonces eso está Como que Como que chido O sea Me gusta la idea De que tenga ese aspecto Carnage En dado caso Que este no fuera Lo oficial Más o menos Creo que iría Por ese lado Quizás igual La boca Sería un poco Más grande Como en el caso De Venom Puede ser Que los hícos Son un poco más grandes Quizás Pero fuera de ahí Creo que Más o menos Iría por ese camino Entonces Esto puede ser O un arte preliminar O sea Muy muy Del principio Y que a partir De este Evolucione Al diseño O puede ser Ya una etapa avanzada Porque Hay que tomar También en cuenta Que si ya están Filmando Y la película Está para estrenarse En octubre Deben de tener Ya un diseño Terminado Y si es posible Puede ser este Ojalá que así sea Porque no está tan culero Y bueno Venom pues se irá A quedar igual Aún está La incógnita De si lo van a conectar Con el personaje De Tom Holland Si es así Conservaría O más bien Recuperaría La araña en el pecho Aún se está rumorando De que están en planes De esto Y estaban en pláticas Para esta Esa unión De los personajes No sé si vaya a pasar Pero se está comentando Lo mismo pasa Con Morbius Porque aparece El Wiltre En el trailer De Morbius Cosa que Se suponía Que no podían hacer Porque eran Universos separados Ahora si que ya no entiendo Ni que chingados Están haciendo El chiste Es que Vamos a ver En que resulta Este año Nos enteramos Lo mejor es que No hay que esperar Mucho En este año Nos enteramos De todo Lo de estos cambios Y de este universo O el Spider-Verso En este caso Porque Ambas películas De Morbius Y Venom Salen el mismo año Y relativamente cerca Entonces Este mismo año Nos enteramos O quizás antes Definitivamente Pero bueno Ustedes díganme Si están esperando Este Venom 2 Y si Esperan ver a Carnage De esa manera Tan chingona En la película También Y bueno Llegamos a la última Película super Que nos toca este año Si son muchas Y esta es la última Eternals Que Es el proyecto Creo que Más desconocido Hasta la fecha Que ha hecho Marvel No hay Mucho interés Por el mismo La gente No conoce A los personajes No se ha hecho La promoción Adecuada Y La compañía Está muy confiada Cosa que es Así como de Híjole No sé si Estén haciéndolo bien No sé ustedes Si están muy emocionados Yo la verdad No conozco mucho A los personajes A mí como que digas tú Ay la espero muchísimo Pues la verdad No tanto No sé por qué Y bueno Estrena el 6 de noviembre Sí No va a competir con Venom Ni va a competir con nadie Incluso ya pasó Halloween Para cuando Se estrena esta película 6 de noviembre Es una buena etapa Porque ya están De vacaciones Muchos Y Planea Disney Que se quede En cartelera Todo Este Noviembre Y diciembre Que es vacaciones Y navidad Que Muchas películas En esta fecha De noviembre Les va súper bien O sea Ya han probado Esta fecha De lanzamiento Y les va muy bien Entonces están yendo A la segura Con esta fecha Asumen Que le va a ir muy bien Por ser los personajes Aunque quizás Creo que deben estar guardando Un as bajo la manga Así como la carta Así como la carta Yuki Caron Sus espadas De luz reveladora Donde Nos conecten Esta misma película Con otros personajes Ya conocidos Y eso va a hacer Que la vayamos a ver Estoy seguro que Debe haber alguna carta Bajo la manga No creo que lo vayan a hacer Así nada más Algo tiene que haber Porque de otra manera No hay como que mucho interés ¿No? O sea yo no los conozco No los conozco Me recuerda mucho el caso En su momento Cuando salió Guardianes de la Galaxia Que no eran muy conocidos Y bueno aquí tenemos A todos los actores Con sus contrapartes Del cómics Hubo muchos cambios Salma Hayek El personaje de Hayek Era hombre Se terminó convirtiendo Pues en mujer Gracias a ella Que lo va a interpretar ¿No? Eso es interesante También pasa con Makari Que también este Era hombre Y ahora va a ser interpretado Por una mujer Este Pastos Y Gila Mesh Se quedan igual Kingo Pues también se queda igual Tina Que va a ser en este caso Gina Yolik Y hace bien las filmaciones Con su cabello rubio Y otro cambio de sexo También de Sprite ¿No? Quien es interpretado Por esta niña ¿No? Lia McCoolin Que Híjole No sé Son demasiados cambios De sexo Son tres personajes Que cambiaron De sexo Para la película Espero No la arruinen Y eso Los puristas Que por suerte No hay puristas De estos personajes Porque no son muy populares Podrían quejarse No sé ustedes Esta es la única imagen Que hemos dado De los trajes Que no hemos visto nada Hemos visto imágenes Del set Y otras cosillas Pero son muy ligeras La mayoría de las partes De combates O cenas importantes Se graban en un estudio Por lo cual No estamos viendo Gran cosa de los mismos Solamente algunas imágenes De las filmaciones Que se vio en una isla Es todo lo que ha salido Pero fuera de allí No se ha visto Nada más Si se fijan No son como que muy llamativos Que digamos Sobre todo los trajes Que son totalmente opuestos Al concepto original Es un poco más serio Claro De los Como de los 70 Que andan súper megacoloridos Entonces estos son como más Este Aseriados Entonces no sé Ahora sí que No sé Si están emocionados Me gustaría saber su opinión Si están esperando Esta Película Si le tienen interés Si esperan Que nos muestren Un poco más de conexión Se dice que esta película Nos va a mostrar La conexión De muchas cosas Del universo de Marvel Quizás eso puede ser La manera En la que Haga Que el público Vaya a verla Que nos Que nos cuente Mucho más Eso es Lo que yo le veo potencial Pero Hasta ahora En este momento En el que estamos No hay nada de interés Ustedes cuéntenme su opinión Ya saben Pero bueno muchachos Aquí termina Este video Pero gustaría saber Su opinión De estas películas Cuáles son las que están Esperando más Cuál de estas películas Son las que No piensan perderse O van a ver todas Yo voy a ver todas Definitivamente Porque no me pierdo ninguna No nomás de superiores Sino de todo en general Entonces no me voy a perder Absolutamente ninguna Pero bueno Hay gente que Tomará decisiones De no ver alguna En específico O estar más emocionada Por una en particular ETC Así que ustedes cuéntenme Todas sus opiniones Y todos sus chismes Ya saben aquí No respectivos Pues comentáneos Ya sea mucho Si no están suscritos Pues suscríbanse Si no el pinche bendice Se les da para hacer En la noche Por debajo de la cama Y les bajan Las patas No es cierto Bueno es cierto Mejor suscríbanse Activa la campanita Para que les lleguen Todos los avisos De los contenidos Que se suben en el canal Que se hagan videos Todos los días Sea de distintas cosas Ya sea un videito Especial Como en este caso Con video de reseña Unas curiosidades Sabe contenido distinto Variado Diferentón A distintas horas Ya sea O muy temprano A la mañana A las 3 o 4 de la tarde O a las 8 o 9 de la noche Para que tengas siempre Tu campanilla activada Si no te llega el aviso Que eso a veces pasa con YouTube Métase de todos modos Al canal Y así no se pierden De nada Estas horas que dije Y bueno Muchas gracias por darle Y muchas gracias Por compartir este video Si tú lo viste Y fue atorado Ayuda Dando tu chingo Chicho Un like Compartiéndolo En donde quieras Facebook Twitter Grupos de Whatsapp Grupos de Facebook En el Instagram Con los vecinos Los compañeros de la escuela De la comadre De la abuelita Con quien quiera Sabes que Entre más personas Ayudas a compartirlo Pues más sigue creciendo Esta comunidad Cosa que se te agradece Recuerden también De paso seguirme En el Facebook Como no Critics Oficial Y en el Instagram También Critics Oficial En el Facebook Siempre van a encontrar Noticias Avances Regalitos Regalos de pasos Para primeras anticipadas Este Siempre hay algo Interesantón Definitivo En el Facebook Y en el Instagram Bueno también Mándame una solicitud De amistad Un request de friend Y ahí los voy aceptando Es una red social Más personal Pero igual interesantona Y publico cuando voy A alguna premier Cuando me compro algo Cuando voy a subir Algún video Cosas así Así que síganme También por allá Y ahora más por último Me falta agradecerles A todos los que están Siempre apoyando De todas las maneras Posibles para que Este canal Siga existiendo Esta comunidad Esté avanzando Siempre Muchas gracias A todos los que Hacen su esfuerzo No me cansaré De agradecerles a todos Si tú quieres ayudar Los links Están en la descripción De este video Puedes apoyar En Paypal La cantidad que desees En Patreon De un dólar A cinco dólares Y bueno Puedes aportar más Si tú lo deseas Y bueno También te puedes sumar Como miembro oficial Del canal Que te cuesta Desde 20 pesitos Desde 49 pesitos 200 pesos Y bueno Y más opciones Con regalos exclusivos De cada uno De los distintos precios ¿No? En el básico Tendrás videos exclusivos Insignias Emoticons Entras en rifas De regalos De códigos Este En los en vivos Tu nombre Aparece en verde Que eso ayuda Que sea más fácil El poder leer Todos tus comentarios Y bueno Este Entras en rifas También de regalos De códigos Ya lo dije ¿Verdad? Pero bueno Que hagan de los en vivos Siempre Ahí entre semana 11.30 de la noche Viernes sábados 12 de la noche En horarios De mexican burros Ahí van a encontrar Siempre Chismorreo Hablamos de noticias Hablamos de preguntas Y respuestas También De lo que va saliendo De la semana De que videos vienen Para el canal Y muchas cosas más Siempre hay algo Interesantón Que vale la pena Así que estén Dándose Una vuelta Por los en vivos Cuando va a ver Aparecerán En la pestaña De YouTube De comunidad O si no En el Facebook También Es donde pueden aparecer Cuando va a ver En vivo O aparecerá también Como listado Como próximo video A estrenarse En el canal Que diga que es en vivo Entonces es otra manera También de darse cuenta O si no También Este Cuando hay en vivo Los domingos Este También se avisa De esa manera Así que Cállale Se pone bastante Interesantón Y bueno Si tú quieres ayudar Y no tienes ni un peso No te preocupes Siempre puedes ver Este video completo Ayudando a dar like Ayudando a compartirlo Eso ayuda mucho Aunque usted no lo crea Y bueno Este No lo descarguen Ilegal Venlo en YouTube Porque este canal Bueno Vive gracias a las vistas Y a los comerciales Que aparecen Son lo que nos ayuda A seguir existiendo Así que gracias Por verlo Todo en YouTube Y bueno Le agradezco en esta ocasión A Crazy Jory Por ser miembro ultra instinto Y también a Royal Power Infinity Por ser los miembros Más recientes Ultra instinto Del canal Muchas gracias Y bueno Muchachos Ahora sí Aquí termina el video Me gustaría saber su opinión Cuáles van a ver Cuáles esperan más Cuáles de plano No piensan gastar su dinero Cuéntenme todo el chisme Y bueno Nos vemos Hasta la próxima Entrega Subtitulado ¡Viva la barra!